La Policía de Control de Drogas, propiamente en la frontera norte de nuestro país, logró ubicar un tráiler que venía ingresando de placas guatemaltecas, conducido por un nacional de Guatemala. Al momento de realizar la inspección, los oficiales observaron algunas inconsistencias en el motor, propiamente en la tapa del cárter. Al momento de realizar esa inspección, desprendieron la tapa del cárter, donde viene almacenado el aceite, y en ella pudieron observar que había un compartimento que le estaba quitando almacenamiento al aceite. Una vez que realizan la apertura de esta tapa, logran observar en su interior tres paquetes que contenían aproximadamente 53.620 dólares.